Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo están, chavos? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Gracias ¿Está en equipaje? Sí, una marea, pero está adelante Está adelante Bueno, chamacos, pues ya llegamos aquí a Monterrey ¿Qué hubo, bolé? Querido Qué buena mañana, eh, lo vi en Perisco Mira, ahorita estamos aquí Ay, estuvo maravilloso ¿Sí? ¿Te pareció? Increíble Estuvo muy... No, 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 ¿qué motivo? Estuvo muy prendido El cierre, la frase de cierre, ¿qué va? Esa es la... Esa es la, ¿no? Sí, es nuestra responsabilidad Sí Madre Excelente y motivadora, dice Qué bueno que... ¿Qué tal, abuelo? Muy bien Estuvimos muy... Muy bien, muy contentos Ahorita van a venir a... Va a venir un soldado a pagarme el teléfono Y tendrá razón, pero bueno, aquí estamos ¿En qué coche traes? Este, está en la camioneta que está... Ah, ok Ya está lista para salir Bueno No, pues hasta ahorita vamos llegando No se apagó el avión No, no se apagó Este... Mucho viento en la sierra Eh... Ahí tenemos un mensaje para el bronco ¿Sí? Saludos a mi amorrentería Amigo mío de Guadalajara Bueno, pues este... Gracias a todos Por... Por su compañía Sé que se quedaron ahí en... En el... En pendiente Y nosotros aquí estamos ya llegando con entusiasmo Para una nueva fase de este día A ver, hasta dónde me apagan el teléfono Pero bueno Gracias papá ¿Sabes qué se me olvidó? Eh... Cargadores ¿De cuáles? De... Ah, yo traigo ¿Traes? Ah, pero para el coche no Para el coche no No, pero aquí traigo 100, ¿no? Yo decía para la noche A ver si en el camino podemos comprar alguno, ¿no? Sí, yo traigo dos ¿Sí? Sí Ok Este, ¿qué? Mucho gusto ¿Te llevamos? ¿Cómo estás? Este... ¿Van al centro? Vamos a... Vamos a... ¿Sí? Ah, bueno Porque venía por mí Querido capitán Eres un campeón No, pues aquí tenemos para lo que se le ofrezca Miren, ahí está el capitán Covarrubias Que se aventó toda la Sierra Madre Oriental Con todos los brincos habidos y por haber Se fue por la... Se fue por la libre Con todo el saludo al peje Con todo el saludo al peje Oigan, es broma, ¿eh? Es broma No le crean Porque si no luego van a decir No, con el capitán Covarrubias yo no me subo Nah, sí Muchas gracias, ¿eh? Sí Gracias Hasta luego Gracias, mira Hasta ahorita no me han apagado O sea que... Este... Hola, saludos desde Cancún Donde anda Estamos en el aeropuerto norte Eh... Hola A ver, creo que me van a saludar Hola ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo fui a Torreón A verlo al auditorio ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Una bendición verlo, ¿eh? Muchas gracias, mucho gusto Hola ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Con el superiólogo? Claro que sí A ver, ¿dónde andas? Aquí en medio Viene hablando por teléfono ¿Ah, sí? Este... El canal, ¿cómo está el chavo? Ya no lo entiendo ¿Eh? ¿El canal? ¿Cómo está? ¿Es en puro Facebook? Es... No, es en... En internet Te metes ahí a ferris.com Ajá Y ahí entras Ok Ahí ¿El bueno? ¿Eh? El bueno muerto también Ah, bueno, ya... Ahí está Ahí nos van a... Ahí va Tomar una foto Ajá Estratégica Ahí está Bueno Gracias Ahí está Una, dos, tres Ahí está Gusto de verlos Dios te bendiga Adiós Gracias hermano Dios Hola Chau hermano ¿Cómo estás? Un placer Vicente Así es señor Un placer hermano Gracias El placer es para mí Gracias Vámonos Omar Vente Vente aquí Yo me voy atrás No, no, no Déjenme, déjenme Subo yo Nada, nada Nada, nada Ahí está Mira Ya Ya me acomodé Ahí está Ahí estamos Ya llegamos Ya llegamos Este Con bien Ya perdónenme Es que Venían aquí Unos capitanes En la pista Y se pararon aquí A saludar Perdónenme Gracias A Kenji Saludos A el ingeniero Rodríguez Calderón Saludos desde San Nicolás De los Garza Desde Montreal Apoyando al Bronco Dice Miguel Que vengan a la casa Pedro Un día muy movido Sí, muy bien Juventino Bienvenido Pedro Gracias Juventino Gracias por tu mensaje Ya estamos aquí Yendo para Para el Bueno Me voy a bañar Verá Me imagino No cabe duda Gracias Desde Briones Coatepec Veracruz Manda saludos A la familia Gómez Con mucho cariño A la familia Gómez Gracias Saludos Desde Metepec Disfrute mucho Lo esperamos En el regreso Te seguimos Pedro A donde vayas Y yo a ustedes Saludos a mi esposa A mi esposa Kathy García Porque nadie está Porque nadie está Hablando del acuerdo Transpacífico Mañana llegan Un acuerdo Ahí estaremos Siguiendo el asunto Por fin Pude opinar Y ahora no sé Qué Decir Bueno pero Está bien Salta y vuelve a entrar Para descongelar La imagen Pues muchas gracias A todos Gracias chamacos Gracias por Estar al pendiente Al ratito Les transmitiré Ahí un poquito De la toma De protesta Que yo creo Que va a ser algo Muy Bueno Importante Para el país Como Un capítulo De la historia De México A todos Gracias Dios los bendiga